Eres la peligrosa por David Ochoa 2015 Peligrosa te dicen caliente y muy sensual Embobas a todos los hombres, tu cuerpo es sensacional Te vistes muy escotada con muy poca imaginación Ese cuerpo de sirena te llueve en rosa de amuntón Peligrosa te dicen cuando te ven al caminar Esos pechos, esa cintura, esas piernas son de verdad Eres un grave peligro y pronto puedes explotar Andas con tus buenos amigos, nadie te puede ya parar Eres ya la peligrosa, la bomba ya se va a explotar Te sales fuera de tu casa, nadie te podrá ya parar Eres un grave peligro y pronto puedes explotar Andas con tus buenos amigos, nadie te puede ya parar Eres ya la peligrosa, la bomba ya se va a explotar Te sales fuera de tu casa, nadie te podrá parar Peligrosa te dicen caliente y muy sensual Embobas a todos los hombres, tu cuerpo es sensacional Te vistes muy escotada con muy poca imaginación Ese cuerpo de sirena te llueve en rosa de amuntón Peligrosa te dicen cuando te ven al caminar Esos pechos, esa cintura, esas piernas son de verdad Eres un grave peligro y pronto puedes explotar Andas con tus buenos amigos, nadie te puede ya parar Eres ya la peligrosa, la bomba ya se va a explotar Te sales fuera de tu casa, nadie te podrá ya parar Eres un grave peligro y pronto puedes explotar Andas con tus buenos amigos, nadie te podrá ya parar Eres ya la peligrosa, la bomba ya se va a explotar Te sales fuera de tu casa, nadie te podrá ya parar La bomba ya se va a explotar, nadie te podrá ya parar La bomba ya se va a explotar, nadie te podrá ya parar